Garmin presenta una Feliz Navidad. Una Navidad para encontrarse. Ya estamos. Otro año más con la horterada esta de la Navidad. ¿Pero a quién le puede gustar este mundo de las guirnaldas, los villancicos, los jerseys de renos? Por favor. Me está quedando precioso. ¿A que sí? Sí. Precioso. Vamos, estoy esperando que lleguen las vacaciones e irme a esquiar, por favor. Sí, 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 sí. Con lo bonita que es la Navidad en la nieve, seguro que con este regalo aprendes a disfrutarla. ¡Buah! Un Garmin Fenix 7 Pro con mapas topográficos y de esquí. ¡Qué pasada! Y la batería le dura más de un mes. Pues ya me han visto el pelo. Pues al final no está tan mal esto de la Navidad. Pero desde el Telecilla. Garmin les desea una Feliz Navidad.